Música Y seguimos en el programa en la Mira Lima Norte y este jueves 11 de diciembre a las 9 y 30 de la mañana escuchen en el Parque de las Leyendas se va a realizar un evento muy importante con respecto al tema del reciclaje ya que estamos viendo la COP20 aquí en Lima, presentación de la Navidad reciclada en Lima creada con más de 140.000 envases de cartón, escuchen bien, hay que estar atento a la invitación las fiestas navideñas son una excelente oportunidad para contribuir con el cuidado del medio ambiente y la sociedad por ello la transnacional sueca Tetrapar invita a nuestro medio de comunicación y también a la población de Lima Norte a la presentación oficial de la Navidad recicla creada con más de 140.000 envases post-consumo de Tretapac la Navidad reciclada Tetrapar está compuesta por el primer nacimiento de polialuminio hecho con 105.000 envases así como el árbol navideño 100% reciclable el cual tiene un diseño peculiar de cuatro capas elaborada con más de 38.000 envases y también está sujeto en dos remos que acompañarán a Papa Noel todo ello estará musicalizado por un carnaval navideño que animará a todos los asistentes escuchen bien, este jueves 11 de diciembre a las 9.30 de la mañana en el Parque de las Leyendas en el distrito de San Miguel y cambiando de información hace exactamente en mayo en mayo del 2014 el ministro de vivienda, construcción y saneamiento Milton Bonges entregó una moderna planta de tratamiento de aguas residuales para el distrito de Comas en la localidad de Coyique, esto ubicado en la cuadra 30 de la avenida Revolución donde esta planta según las informaciones que nos han llegado algunos vecinos estuvieron incómodos porque emanaba olores incómodos que molestaban a los vecinos nosotros nos hemos acercado al lugar, hemos tomado los testimonios y hemos dado a conocer cuál es el motivo y la manera de cómo ha cambiado esta zona y la manera también de cómo va a beneficiar a las 30 cuadras de la avenida Revolución en la localidad de Coyique, en el distrito de Comas veamos Bueno, los vecinos al principio lo tomaban como una obra que digamos que no era viable que tenía digamos apestada, pero ahora como se ha visto el mejoramiento ya el vecino está tomando conciencia y lo único que le falta es un poco de cultura ambiental para que pueda contribuir con el mejoramiento de las áreas verdes lo que se especulaba que había mal olor ya no apestea porque ya está trabajando bien la planta ¿Emana algún olor feo esta planta? ¿Sí o no? En este momento no ¿Usted cómo lo ve esta obra? ¿Es muy buena? Sí, está perfecta ¿Los vecinos están contentos por esta obra? No, están contentos por el trabajo que han hecho y todo Ahora hay que cuidar las plantas nada más y ahora que nosotros queremos la basura, mucha basura Mucha basura, ¿no? Sí, ahí se tiene mal olor ni esto siquiera tiene olor y las basuras tienen olores Para mí es algo formidable que nos va a beneficiar a toda la comunidad Usted, estamos acá a dos pasos del pozo, de la planta de tratamiento de aguas residuales ¿Está oliendo algo usted? No, no se huele nada, al menos no Está bien purificado al menos, a mi entender A grandes riesgos que se puede rotar Esta bola está bien, pero no huele nada acá Al menos algo bueno se ve también después de cuántos años ¿Usted huele algo? Al comienzo se sentía, pero ya no Ya se puede, parece que los locos se cosa lo habrán echado Pero bueno, al menos algo bueno se hizo acá en Coyique Ya se siente diferente pues, ¿no? Porque de verdad al comienzo también era una pestilencia Un desmonte, tierra, el polvo que todo se levanta Y los chicos también se enferman de todo eso A la obra A la obra A la obra, excelente A la obra, sí ¿Huele algo usted? No, nada ¿Absolutamente nada? Nada huele, de repente estoy mal No, no, bonito No huele nada Muy bien Problemas a las basuras La verma central, ¿no? La verma central a las basuras Esa ya es la municipalidad Ese está muerto, no existe, no se puede ver acá No existe, ese juego está muerto Bien, estas son las declaraciones de los vecinos Alrededor de la quinta zona de Coyique Donde reiteramos esta planta de tratamiento de residuos De planta de tratamiento de aguas residuales Va a beneficiar a 31 cuadras 31, 34 cuadras De toda la avenida Revolución En la localidad de Coyique Son 3 kilómetros de riego tecnificado Que va a tener esta obra Y lógicamente hay que señalar que esta obra es netamente financiada Por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento Y que va, en todo caso, va a ubicarse Está ubicada en la plaza de armas de la quinta zona de Coyique Y tiene una capacidad de tratamiento de agua de 100 milímetros cúbicos al día Y que va a beneficiar a 120 hectáreas de parques y jardines Y que va a permitir el ahorro mensual de 200 mil nuevos soles Bien, ustedes ven ahí en las imágenes Nosotros creemos que hemos cumplido con los vecinos de Coyique La quinta zona donde habían señalado, habían dado algunas posiciones Nosotros estuvimos presentes de 11 a 1 de la tarde en pleno calor Y lógicamente no hemos percibido el olor que ellos han señalado Bien, y también cambiando de información Ustedes ven ahí, ahí al lado derecho Esa es la planta Al lado derecho están los pozos subterráneos De la planta de tratamiento de aguas residuadas Puedes ubicar en la plaza de armas de la quinta zona de Coyique Donde el ministro de vivienda Milton Bonges En mayo del 2014 entregó a la comunidad Y hoy se vienen ejecutando los trabajos de la verma central En la colocación de los aspersores Que por cierto, los vecinos han señalado que está a paso de tortuga Esperemos que la municipalidad, porque ahí está Ahí está la avenida Revolución, la verma central de la quinta zona en Comas Ya en algunos puntos ya existen, en todo caso han colocado grasa artificial Y los aspersores en los lados, ambos lados, derecho e izquierdo Que van a regar de manera permanente Esto se va a ejecutar a lo largo y ancho de los 3 kilómetros De la avenida Revolución en la localidad de Coyique Bien, eso es la información Podemos darle a los vecinos para que no haya preocupación En breve también vamos a presentar las demandas No solamente es el sector de la cuadra 30 hacia abajo Pero de la 31 a la 35 Aún está generando problemas Y hay una denuncia al respecto Nosotros nos vamos a una pausa del programa Y continuamos en la mira a Lima Norte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!